En la sala penal de la Corte Nacional de Justicia, el juez Luis Enríquez dictó este domingo el fallo en la concesión de un crédito al empresario argentino Gastón Duzac. Seis personas fueron declaradas culpables de peculado bancario y dos por encubridoras. Y simplemente estaremos en espera de la sentencia por escrito en donde se determine cuál es la pena que van a tener que cumplir. Sin embargo, como les digo, de las pruebas aportadas en la audiencia, se demostró tanto la existencia del delito como la responsabilidad de las cinco personas que habíamos acusado como banco COFIEC. El juez declaró culpables en la calidad de autores por peculado bancario en el caso COFIEC a Pedro D., el argentino Gastón D., Francisco E., Antonio B., Marcelo O. y Pedro Z. Además se las sentenció como encubridoras a Patricia S. y Jacqueline J. Pero por favorabilidad no se les aplicará la pena. Es una sentencia muy bien razonada. Creo que los jueces demostraron un seguimiento al minuto de todo lo que ocurrió en las audiencias. El fiscal general Galo Chiriboga reiteró que las extravisiones de Pedro D. y Gastón D. están solicitadas e indicó que no apelará la sentencia. Hoy modifica la situación en términos de que ahora vamos a tener una sentencia condenatoria. Al momento se desconoce el paradero de Antonio B., aunque se ratificó que no ha salido del país. Felipe Espinosa, TC Televisión.